Este es el canal de Viajo 360. Estamos en la costa atlántica, estamos en Las Gaviotas, muy cerquita del Mar de las Pampas y vamos a conocer una opción que tenemos aquí que es Cáfila, acá lo pueden ver, Hotel Boutique Apart, ¿sí? Se pueden estar viendo ahí el cartel bien grande. Sí, sí. Bueno, pero antes de entrar vamos a llamar a nuestro dron para que nos ubique un poquito. Acá lo pueden ver, bueno, desde donde venimos, que es Capital Federal acá, son aproximadamente 380 kilómetros de distancia, 4 horas y media aproximadamente. Desde acá al centro del Mar de las Pampas son 10 cuadras y de acá a la playa, la primera playa que tenemos más cercana son 150 metros. Vamos a ingresar, así no perdemos más tiempo y conocemos el lugar. Ándale, ándale, arriba, arriba. Bueno, ya estamos ingresando y acá nos está recibiendo Javi. Hola, Cristian. Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos, Javi. ¿Qué te puedo contar? Cáfila. Cáfila es un hermoso lugar. El silencio lo habla por sí solo, la paz que transmite, digamos, la energía que tiene. Así que, bueno, te invito a recorrerlo. Tenemos spa, tenemos habitaciones súper luminosas. Hay que verlo. Vamos a ir a ver a la gente también. Ya acá veo a mi izquierda un hogar, un mozo. En invierno solemos prenderlo algunas noches, algunos fines de semana porque la gente lo pide. Es hermoso, digamos, tener un hogar dentro de lo que es la recepción. Así que, sí. Parte del relax que estamos hablando. Parte de este cambio, ¿no? Que uno quiere vivir al salir de capital o de provincia y venirse a lo que es esta zona turística. Bien, acá estamos ingresando a lo que es el spa. El spa. Acá tenemos una planta que es exterior e interior. Lo que permite es el tema del sol, digamos, en la parte exterior y esta parte que en realidad la usamos de relax. Tenemos jacuzzi tanto exterior como interior. Dos. Dos. El jacuzzi en invierno suele estar encendido con alta temperatura. Así que cuando preguntan si tenemos espineta climatizada, en este caso sí es el jacuzzi que está pasando. Exacto. Perfecto. Y acá seguimos. Vamos todos directamente a lo que es el circuito. El circuito de spa que es la ducha escocesa. Dos duchas escocesas. Izquierda, derecha. Acá lo pueden ver. Molto bene. El sauna húmedo. Vamos a ingresar para que la gente lo pueda ver bien. Muy espacioso, como verás. Exactamente. Muy lindo. El sauna seco. Siempre recomendamos realmente, más allá de alojarse, de animarse a utilizarlo. Hacer todo esto que le da, ¿no? Una frescura al cuerpo, vamos a decirlo. Exactamente. Un mimo al espíritu y de una verdad de vida distinta. Exactamente, Javi. Y de acá vamos a continuar por este pasillo, ¿verdad? Al salón de uso múltiple donde tenemos una sala de juegos. Lo usamos como sala de juegos y también como quincho de interior para cuando hacen un asado, ¿no? Acá tenemos... Un sal full. Muy lindo. Un sal full también. Majestuoso. Tenemos lo que son los viejos juegos electrónicos que algunos los usan. Exactamente. Tenemos el metegol para jugar en familia. La plaza, digamos, para chicos y para los nostálgicos. El sapo. Exactamente. No puede faltar el sapo ahí. Y acá seguimos por acá y acá está lo que comentabas de la parrilla. La parrilla. La parrilla para cuando... O sea, tenés invitados, tenés gente conocida de la playa que querés invitar, podés usarlo. Sí. Y hacer un flor de asado. No, no, no. Para diez personas, por lo menos. Fácil. Bueno, acá tenemos las mesitas y todo lo que es las reposeras, ¿verdad? Las reposeras, la pileta externa que es para tomar sol y, como decías, las mesitas para comer el asado, tanto afuera o adentro. Y acá la gente que mire, digamos, todo lo que es la fachada con los apart, que ya vamos, podemos ir a ingresar, así ya lo pueden ver. Dale, dale, dale. ¿Vamos a alguno? Vamos directo, dale. Vamos. Javi, ¿llegamos a dónde? A uno de los departamentos llamados superior. Super. Aparte, bueno, el luminoso que ya te mencionaba que son, este en particular tiene un jacuzzi en la parte del balcón. Te invito a pasar primero a los dormitorios. Vale. Al dormitorio. O sea, acá, bueno, que la gente vaya viendo, ¿no? Todo lo que es la cocina y lo amplio que es el living o el comedor. Totalmente. Con TLCD, bueno, dos sillones, la verdad, comodísimo. Como para seis personas, porque lo que tiene es que tiene sofá y cama por debajo. Claro, exactamente. Acá te muestro lo que es el baño y la luminosidad de lo que es el dormitorio principal, ¿no? El baño. Un espejo enorme con luz de led de atrás del espejo, muy lindo. Bueno, y acá tenemos la habitación. Insuperable. Ample. Y lo cómodo, ¿no? Cómodo. Acolchonadito. Igual, sí. Todo de primero. Bueno, te invito a ver lo que es el balcón. También te había comentado el tema de lo que es la parrilla. Cada departamento tiene su parrilla para poder comer con su mesa de comedor afuera. Me da la verdad. ¡Guau! Y lo que es el jacuzzi acá. Vamos a hacer acá para que lo vean bien. Como veas, está reparado. O sea, a pesar de la temperatura, uno puede acceder acá. No hay que estar totalmente aislado. Contemos a la gente que estamos en casi junio. Claro. Para que sepan. Y así todo, mira la luz que tiene y lo bien que se está, ¿no? Sí, sí, sí. Se aprovecha bien. Así que, bueno. Así que, nada, dejemos a la gente que disfrute un poquito acá con la vista al balcón. Y vamos a ver una estándar. Dale. ¿Listo? Vamos. Vamos. Javi, estamos en la estándar. Estándar Plus. Estándar Plus. Que son similares, nada más cambia la cantidad de metros. Es un poquito más chica. Es un poco más chica, pero en realidad toda la comodidad es igual, nada más que este living comedor es un poquito más, más chico. Entonces tenemos cocina por acá, una islita por acá. Que viene muy bien. Que viene muy bien, muy cómoda. Una mesa de comedor. Y permíteme hacerte hincapié en algo. Tenemos los cerramientos que son con doble vidrio. ¿Qué nos permite? ¿Qué nos permite? Esto. Cuando hablamos de silencio y de la paz que uno busca, es el sol entrando por la ventana, la ventana cerrada, podés merendar, desayunar y... Nada, pero esto, bueno, estamos casi, son seis de la tarde aproximadamente. Están viendo acá la gente, el atardecer, cómo se ve el sol. Increíble. Impresionante. La verdad, muy lindo. Y acá tenemos el balconcito que lo mostramos, por lo menos para que lo vean un poquito. Como es que, como comentabas anteriormente... En todos los casos tenemos balcón, con parrilla. Con parrilla, piletita acá. Que se puede disfrutar. Mesa. Bueno, y acá para abajo, la pileta. Y se ve el bosque. O sea, entrando a lo que es las habitaciones. El baño, que bueno, no muchos muestran, pero en realidad nosotros es un lujo tener el antebaño. Mirá que lindo, con los azulejos. Y súper amplios. Los espejos que tiene. Los espejos, lo que habíamos visto en el anteriores, con la luz de ledo atrás, me encanta. Muy lindo. Muy lindo. Y volvemos, todos nuestros departamentos tienen este estilo, ¿no? O sea, mucha luminosidad, blanco, cómoda en las camas. La luz que entra por la ventana. Las presentaciones de las cosas, la verdad. Qué grande el armario, ¿no? También, con todos los... ¡Qué golazo! Los detalles. Tratamos de estar en eso, ¿no? O sea, cuando vos ingresás al departamento, un rico aroma. Exacto. Comodidad, silencio. Y nada, disfrutar y después ir a la playa, en época de playa. Pero acá adentro ya se puede disfrutar y pasarla bien. Muy bien. ¿Dónde continuamos ahora? Vamos ahora, si te parece, a lo que es el Premium. La opción Premium. Exacto. Vamos. Javi, escuchame. No fuimos a la Premium porque queríamos ver el Duplex primero. Exacto. Así que bueno, contame un poquito. Es una de las unidades, la única unidad que tenemos que en realidad se consigue la Duplex. Tenemos en dos pisos, ¿sí? O sea, los demás accedemos por el sensor. Esta no es... Forma parte del mismo complejo, pero está de la parte de abajo. Perdón. Lo lindo que tiene es justamente esto. Tiene acá dos baños, ¿sí? Un baño acá en la parte de Tartabá. Lo vamos mostrando mientras, sí. Permiso. Adelante. Mostramos por acá uno de los baños. Las cocinas son todas similares, todo con el mismo tipo de amoblamiento, lo que es la barra que hace que lo hagan más amigable. Tenemos acá un sofá cama, con una camita por debajo, lo que habíamos dicho en todas las unidades, lo que es... Balcón con parrilla. Balcón con parrilla. Ahí ves la pileta exterior. O sea, si tenés los chicos ahí jugando, lo podés ver desde acá. Bien. Así que eso es... ¡Guau! Y tiene un plus. Un plus, que ahora lo vamos a ver. Vamos a subir al segundo piso y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Justamente por esos duplex, ¿no? Porque vamos a estar subiendo a este piso. Tienen por acá. Especialmente tensado, muchas parejas vienen a disfrutarlo. ¡Guau! Miren lo que es esto. Es lo que es el jacuzzi interior de todo lo que es el... De la habitación. ¡Qué bueno! Para aprovechar invierno, verano, digamos, porque acá cerrás. Se le está afuera una terracita chiquita como para tomar sol. Vamos a arreglar un poquito. Bien, qué lindo con la repostera. Y algo que no sé si te mencioné, que uno piensa que es normal, pero agua caliente. Con buena presión, sábanas de excelentísima calidad. Ya se ve. Se nota la blanquería. Y el otro baño, ¿no? También. Y el otro baño. La cual tenemos dos baños en el mismo departamento. Nada, nada. La verdad, muy lindo. Muy lindo. Y acá nos vamos a ver. Vamos a finalizar en la Premium. Dale. Dale. Sí, sí. Me parece genial. Bueno. Te lo dejamos ahí que disfruta un poquito. Vamos. Dale. Premio. Premio. Este es el departamento denominado Premium. Bien. Fijate el atardecer. No, no. Ya me vas a mostrar, pero quiero mostrar a la gente antes. Dale, dale, dale. Aparte es como lo esperado, ¿no? Durante el día ver ese atardecer espectacular. Está de acuerdo. Bueno, mostramos también, como en todos los casos, los baños son similares en el sentido de la terminación, todo. Excelente decoración. Mostramos por acá también la habitación. Con su pantalla LCD. Bonísimo. Y ahora sí. Vamos a la chica. Vamos por acá. Como pueden ver, todas las habitaciones amplias. El comedor, el living, todo. Bueno, y acá tenemos la parrilla también. La mesita. El hidro. Jacuzzi. Sí, para dos, cuatro personas tranquilamente. Y acá es un balcón que va haciendo como una víbora, un zigzagueo hasta llegar acá. Es como una terraza privada. Bien. Donde acá ves todo el bosque. Vamos a poner un poquito más acá. Todo el bosque. Bien, qué lindo acá. Bueno, vamos a ponernos acá. Terminamos con la vista esta del sol cayendo. Genial. Y nada, como siempre digo, gracias por invitarnos. Invita a la gente. Creo que con lo que vio no hace falta invitarla porque ya vio todo. No hace falta que ni digas nada. Habla por si venga. Así es. Pero bueno, nada. Invita a la gente a que venga. Bueno, los invito a venir a Cáfila. A pasar un lindo momento en familia. A disfrutar del spa. Y bueno, es lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Luz, comodidad y ubicación. Así que, qué mejor. Javi, muchas gracias por recibirnos. Vamos, ¿eh? Vos niños. Como siempre le digo a la gente, sobre gusto no hay nada escrito. Que conozca cada lugar que vamos mostrando. Que tome sus experiencias. Recomiende y comente a los demás. Familiares, gente, amigos, etc. En todo lo que es la red de Viajo 360. Así que, como siempre, síganos en nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook. Toquen la campanita para que les lleguen las novedades. Si quieren colaborar con nosotros lo pueden hacer a través de Patreon. Y bueno, yo Viajo 360. ¿Y vos? ¿Vos Javi? 360. Gracias. Chao.